...tener que reafirmarnos en los principios, en los valores democráticos. Sin embargo, y lamentablemente, y más después de haber escuchado algunos discursos, parece necesario hacerlo cuando las defensas de las posiciones políticas trascienden hacia la violencia, hacia la amenaza, hacia la coacción, pero siendo hechos que merecen la más absoluta repulsa, desde nuestro punto de vista es aún más reprochable el hecho de que no haya una condena unánime por parte de todos los partidos políticos, sin ambajes, sin peros, que todas las fuerzas democráticas denunciemos y condenemos actuaciones que responden al más puro estilo mafioso. Señorías, formo parte del PNV, un partido con más de 125 años de historia, que ha conocido la opresión del fascismo, que ha sufrido también ataques y amenazas del totalitarismo ideológico de uno y de otro lado, y que siempre, siempre hemos condenado y hemos rechazado la violencia. Venga y sabemos muy bien lo que representa la amenaza de movimientos extremistas, lo que es sufrir el azote de la violencia y cuánto cuesta restañar una sociedad fracturada. Vive el despertar de movimientos y partidos políticos extremistas, xenófobos, populistas, que aprovechan las situaciones de crisis económicas y sociales para infundir miedo en la sociedad, para alimentar posiciones del nosotros contra el ellos, nosotros o ellos, que promueven la discriminación étnica, racial, religiosa y de género, que encuentran en el negacionismo más burdo su manera de ser y su manera de implantar su hegemonía. No podemos tampoco permanecer impasibles ante discursos y mensajes políticos que, en base a la defensa de lo identitario, de valores patrios, fomentan la violencia, promueven el odio y pretenden minar la libertad de las personas y dividir a la sociedad. Tenemos que seguir profundizando en la cultura de la democracia, en la cultura de la tolerancia, en la cultura del respeto. Y esta Cámara debería ser la máxima significación de la cultura del respeto.